Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación, a esta conferencia que lleva a cabo Fundación Japón y el doctor Marco Salas Ibarz. Quería primero dar la bienvenida y presentarme. Soy Patricia Portillo, soy coordinadora de la Biblioteca de Fundación Japón aquí en Madrid. Y pues mientras esperamos que las personas que todavía se están uniendo a este webinar terminen de entrar, aprovecharé para presentar un poquillo la Fundación Japón, para aquellos que no la conocéis. Fundación Japón funciona un poquillo como el Instituto Cervantes, para aquellos que sois de España, y es una institución que busca difundir la cultura, el idioma y el arte japonés a través del mundo. Son más de una veintena de oficinas alrededor del mundo. En Madrid, pues ya es la veintigésimo segunda, me parece. Y estamos aquí en el centro de España, en Madrid, y funcionamos como pues un centro de difusión del arte y la cultura. También quería deciros que para los que estáis en Madrid, y cuando nos podamos volver a reunir, debido a las circunstancias actuales, hay una biblioteca que es de servicio público. Podéis venir sin ningún problema a consultar nuestras más de tres mil referencias. Del mismo modo, tenemos siempre actividades ahora online para disfrutar todos los hispanohablantes. Así que os recomendamos que pues veáis nuestra página web, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que es especial de la biblioteca, o nuestra newsletter, donde podréis estar informados dos veces al mes de todo lo que estamos haciendo. Sin más preámbulos, quisiera presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Marco Salas Ibarra, que es doctor y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Centra sus investigaciones en torno al armamento japonés y la historia del arte vinculada al samurái. Su tesis supone un estudio pionero en español sobre el mundo de la montura de sables japoneses. Ha impartido cursos y conferencias en nueve universidades españolas, tres en Latinoamérica y en Hungría. Su formación académica además se complementa con el estudio marcial de tradiciones antiguas japonesas. Y además es uno de los primeros españoles en realizar demostraciones de artes marciales en algunos santuarios japoneses. Así que además es uno de nuestros queridísimos miembros de la biblioteca. Así que sin más preámbulos, os dejo con la ponencia del doctor Marco Salas Ibarra. Bienvenidos. Adelante, Marco. Pues muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todo el equipo de Fundación Japón, a Arisa-san, al señor director, y a todos por invitarme a participar en esta conferencia. Y también, por supuesto, muchas gracias a todos los que están más allá del micrófono escuchando esta presentación. Esperemos que os sea apena de interés y que pueda ocurrir un poco estas horas de confinamiento que estamos teniendo. Vamos a ver si creo que ahora mismo deberíais de estar viendo la presentación, si no me equivoco. Vamos a ver. A ver, aparezco yo un poco por aquí. Si podéis escribir en los comentarios directamente si la podéis ver. Sí, confírmame o si no, coméntame tú, Patricia, si se ve ahora mismo. A mí no me aparece por lo que veo exacto en los comentarios, parece que no se ve. Además, voy a aprovechar mientras vemos qué está pasando con la presentación del doctor Marcos. Podéis siempre, a través de la sección de comentarios, eso, dejar comentarios de si se ve, si se oye bien, cualquiera de estas cosillas, por favor, dejarlas en la sección comentarios. Creo que ya se está viendo. Sí. Por favor, comentarlo. De lo contrario, si tenéis preguntas, cualquier tipo de pregunta o duda, tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas, una parte que dice preguntas y respuestas. Asegurados de dejarlas allí para que yo luego pueda, pues, un poco recopilarlas y hacerlas, al final, una parte de preguntas y respuestas. Ya sabéis, comentarios, cualquier cosilla que vaya mal, la sección de comentarios, cualquier duda en las preguntas y respuestas. Y me callo y dejo a Marcos. Adelante. Perfecto. Parece que ya se ve. Así que voy a ponerle a dar pantalla completa. Y vamos, vamos a ello. Bien. A ver, aquí. Bien, bueno, lo primero que tengo que decir es que voy a ir a una velocidad pasmosa. Voy a ir muy rápido porque he pecado un poco de incontinencia a la hora de elaborar esta presentación. Como digo, he hecho con mucho cariño y he volcado una gran cantidad de temas. Y no solo he volcado imágenes, sino que también he volcado vídeos. Y bueno, digamos que lo que planteaba para una conferencia, para una ponencia de una hora, pues se convirtió en una ponencia de cuatro horas. Así que he tenido que reducir drásticamente los contenidos. Y en algunos casos no he querido reducirlo porque, bueno, ya que me he tomado el trabajo de poner una serie de datos, pues los voy a dejar. Entonces, lo que quiero decir es que a veces pasaré muy rápido por encima de determinados contenidos, pero no duden en hacer una captura de pantalla. Además, luego comentará Fundación Japón, pero hay intención de colgar esta conferencia, o sea que, o bueno, para que de alguna manera que tengan acceso a ello, está mi correo electrónico ahí porque pueden comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta que no se pueda responder al final del turno de preguntas, que le daremos paso. Y decir que, bueno, van a ver, como digo, que algunas imágenes las voy a ir pasando muy rápido, algunos vídeos los voy a ir pasando muy rápido, pero hay que dar esa información y ya que está elaborada, la he elaborado para todos ustedes, pues la pongo a su disposición para lo que guste. Bien, en esta conferencia el planteamiento original y efectivo lo que voy a hacer es presentar la historia de las artes marciales japonesas pero vinculado, de alguna manera, a mi especialidad, a la historia del arte, relacionándolo pues con algunos ejemplos de arte, de arquitectura, pintura, etcétera. Quiero decir que en la elección he tenido que elegir algunas escuelas para representar algunas de las disciplinas marciales que vamos a tratar y no ha sido una elección, digamos, por un motivo determinado, sino porque he considerado que la importancia, la relevancia, lo paradigmático o simplemente la relación con ciertas obras de arte de algunas escuelas pues lo merecían y es por eso, pero no es por ni mucho menos que esté diciendo que unas escuelas sean mejores que otras, ni por asomo. Bueno, vamos a empezar por el principio, por el mundo antiguo y vamos a empezar, como digo, por las escuelas antiguas y vamos a acabar en las escuelas modernas, en las artes marciales modernas. Bueno, en estos estudios, como digo, estoy desarrollando en la Universidad Complutense, en el Grupo de Investigación Asia, en el Gía, pues intento vincular, como digo, estas enseñanzas marciales, estas enseñanzas bélicas vinculadas con el samurái a la historia del arte. Bien, entonces, como digo, vamos a empezar por el mundo antiguo, por las escuelas antiguas, las transmisiones antiguas que se pueden llamar Koryu. Ante esto tengo que decir, en este momento estamos hablando de transmisiones de escuelas antiguas en general. No he puntualizado escuelas de artes marciales. Cuando digamos Koryu-Bujutsu, entonces sí, hablaremos de escuelas de artes marciales, pero cuando nos hablamos de Koryu, podemos estar refiriéndonos a escuelas de ceremonia del té, de adorno floral, de lo que queramos. ¿Cómo podemos categorizar o clasificar una escuela como escuela antigua? Pues, en general, cuando hablamos de escuelas en general, sin especificar si es bélica, marcial o artística, la fecha que se toma como nota de corte es la que ven en pantallas, la era Meiji, Meiji-Jidai, el 1868. ¿Por qué? Pues porque, como saben ustedes, es la primera de las llamadas eras modernas japonesas. Japón se abre al mundo, cambia el sistema político de Japón y entonces, bueno, pues se inicia la primera de las eras modernas de Japón, que es la era Meiji. Entonces, como estamos hablando de era moderna, ya, digamos, rompe un poco con aquello de antiguo, aparte de otras muchas cosas. Por lo tanto, cualquier escuela, ya sea de ceremonia del té o de artes marciales, si tiene una fundación, una creación de esa escuela, una fundación antes del 1868, pues se consideraría Koryu. Yéndonos ya al caso concreto de las artes marciales, hay otra fecha que se baraja mucho y es el 1876, porque en esta fecha el gobierno de Japón provulga el llamado Edicto Haitou-rei que ven ahí en sus pantallas. Este Edicto lo que dice es que se prohíbe llevar sables por la calle. Esto es la culminación de una serie de prohibiciones que empezó a hacer el gobierno de la era Meiji para, pues, dinamitar, acabar con lo que era la clase samurái. Estoy de enhorabuena porque muchos de ustedes, seguramente, hace poco habrán tenido la ocasión de escuchar al doctor Jonathan López Vera, aquí en Fundación Japón, hablar de la historia de los samuráis, con lo cual voy a poder saltarme, digamos, localizaciones históricas y definiciones, puesto que supongo que habrán escuchado aquí en Fundación Japón esta otra conferencia. Y si no, queda abierto el turno de preguntas, por supuesto. Bien. Si una escuela está fundada, con anterioridad a estas dos fechas, depende de su naturaleza, podemos considerar que es una escuela antigua, un corio. Pero hay otra dimensión que no debemos olvidar y es sumamente importante, y es la de los documentos escritos y la transmisión oral ininterrumpida, ambas dos. Documentos escritos, me refiero a que una escuela es fundada, pongamos, en el siglo XII. Bien, usted dice esto, pero tiene documentos que lo corroboren. Claro, si de repente dice, no, oiga, es que se los comió el perro. Entonces, es como, bueno, pues entonces no podemos hablar de un corio, porque es su palabra contra la de muchos. Es decir, tiene que tener una prueba física, tiene que tener algo que corrobore lo que está usted diciendo. Más allá de eso, tenemos la transmisión oral ininterrumpida. Claro, esto es muy importante porque imaginemos que una persona va a su desván hoy, el día del año 2020, encuentra unos rollos de transmisión de una escuela. Resulta que esa persona descubre que su familia ha sido el custodio de una tradición, ya sea, como digo, artística, marcial o de alguna manera. Ah, creo que, a ver, comentan que esto interrumpe un poco, a ver si así se ve un poquito mejor, ¿verdad? Yo creo que sí. Bien, lo que quiero decir es que la transmisión oral ininterrumpida es importante, porque si este señor encuentra este rollo de transmisión y comprueba que su tatarabuelo era el heredero de una tradición marcial, pues, entonces, es capaz de coger y decir, bueno, pues ahora voy a revivir esta escuela, voy a resucitarla, voy a leer este pergamino y voy a resucitar esta escuela. Esa escuela es imposible que se resucite, porque si ustedes han visto alguna vez un pergamino, bueno, un pergamino quiero decir, pergamino no pergamino, puede estar hecho en diferentes soportes, ¿no? Pero hay que decir, un rollo de transmisión o un libro, digamos así, para entendernos, con las enseñanzas de una escuela antigua japonesa, especialmente escuelas marciales, pero también adorno floral, etcétera, se darán cuenta que son documentos realmente crípticos, con pocas anotaciones, con pocas noticias, con cuatro dibujos y con eso, pues, es imposible que podamos reconstruir un estilo del cual no tenemos más noticia. Esto es porque la enseñanza oral era especialmente importante para combinarse con esa tradición escrita. Entonces, si no tenemos todos estos datos y todo este conjunto de hechos, no podemos hablar de un corio, porque si queda manco de uno o de otro, pues entra en el peligro de convertirse en algo que no es susceptible de ser llamado corio. Aquí les he puesto una página, es la página de la Nihonko Budokyo-kai. Esta página, bueno, pues, es una de las asociaciones que el gobierno japonés auspicia, en el sentido de que esta asociación, la Nihonko Budokyo-kai, junto con otra asociación, la Nihonko Budokyo-kai, pues tienen su sede, digamos, fiscal en el Nippon Budokan. Entonces, pues son, digamos, a día de hoy las asociaciones que más aglutinan, conservan, preservan e investigan, estudian estas tradiciones antiguas japonesas. Ambas tienen páginas web. El problema, bueno, es que están en japonés, así que, bueno, pues ya saben, apúntense a cursos de Fundación Japón, aprendan japonés y entonces podrán leer todo lo que ponen estas páginas tan interesantes, entre lo que esperamos a que alguien las traduzca al inglés o a otra lengua que no sea la japonesa, que es como están en la actualidad. Bien, sin más dilación, quiero empezar por la lucha cuerpo a cuerpo. He puesto Jujutsu, Taijutsu, bien, podría poner mil nombres, Koshinomawari, Kousoku, tantos como se puedan imaginar. Esto es debido a que la lucha cuerpo a cuerpo ha tenido múltiples acepciones a lo largo de la historia bélica japonesa. Y he querido poner lucha cuerpo a cuerpo y no lucha sin armas porque muchas veces estas escuelas de lucha cuerpo a cuerpo incluyen el trabajo de armas, especialmente algunas armas pequeñas. Entonces, vamos a ver cómo en estas tradiciones empieza lo que es la primera lucha, obviamente, porque es la lucha más primitiva. Si no tenemos armas y estamos cuerpo a cuerpo con las manos vacías, pues es por donde podemos empezar. En este punto, cuando yo realizo una conferencia con público, me gusta preguntar. Lo que pasa es que en este caso, bueno, va a ser un poquito difícil, pero me gusta preguntar a la gente. ¿Cuál creen que es el arte marcial más antiguo, el arte marcial japonés más antiguo? ¿Cuál piensan que es? ¿Qué ha seguido, qué ha mantenido vivo hasta hoy en día? Me gusta siempre lanzar esta pregunta y muchas veces la gente acierta de pleno. Y se trata de, ni más ni menos, del sumo. Sí, esto que vemos muchas veces en la televisión. Bueno, pues el sumo, si lo consideramos desde la perspectiva de la teología y de los escritos pseudoepigráficos que conservamos, como son el kojiki, por ejemplo, es un texto pseudoepígrafo compilado en el siglo VIII, en el año 712, que nos habla de la génesis de Japón. La génesis a nivel de la historia mítica japonesa, de los primeros emperadores míticos, pero también de la génesis mitológica, de la creación del mundo. En este texto aparece un pasaje en el cual dos divinidades combaten entre sí. Estas divinidades son Takemina Katonomikoto y Takemikasushinomikoto. Bien, pues el vencedor será Takemikasushinomikoto, pero lo que nos interesa es que la forma de combatir las llaves que utilizan y la vinculación, por ende, también con la mitología Shinto, nos lleva a pensar en el origen del sumo en estos pasajes. Contamos con un segundo texto pseudoepígrafo muy importante en la historia japonesa, que es el Nihon Shouki o el Nihonki, también compilado en el siglo VIII, unos años más tarde que el Kojiki. Y en este texto encontramos otras referencias, en este caso más históricas, pero todavía dentro de lo que es la historia mítica japonesa, de los emperadores míticos, que se llama, ¿no? Encontramos al emperador Suinin, que en el año XXIII a.C. lleva a cabo la organización o el mecenazgo de una lucha entre estos dos personajes, Enomi no Sukune y Taimaru Kehaya, con similares características a la anterior vista entre los otros dioses, como digo, que nos llevan a pensar en el sumo. Si seguimos avanzando, encontraremos a la emperatriz Saimei, que en el año 642 de nuestra era va a orquestar una serie de combates, también con unas características similares al sumo en sus diferentes acecciones, como digo, tanto parciales como vinculadas a la religión Shinto, para agasajar a unos invitados que habían llegado de los diferentes reinos de Corea, con los cuales Japón tenía un gran contacto a nivel político y comercial, reinos de Pak-He, Shira, Kogurio, Kaya. Entonces, va a organizar también unos combates que podríamos considerar también parecidos al sumo. Oda no Bunaga, el cual, imagino que habrán escuchado en la conferencia del doctor Vera Muchísimo, este gran unificador de Japón, pues será el primero que organizará un gran taikai de sumo y conseguirá orquestar a muchísimos luchadores para crear un gran torneo de este arte marcial. Como curiosidad, me gustaría hablar de este personaje de Rainen Tamemon por ser considerado, por muchos historiadores especialistas, como el mejor sumo-tori, el mejor erikishi, el mejor luchador de sumo de la historia. Sin haber llegado a ser ascendido al rango superior dentro de esta categoría, que es el de Yokozuna, este luchador permaneció invicto. Como ven, estamos hablando de un luchador que vivió desde el siglo XVIII a principios del siglo XIX. Y con la friolera, atención, con la friolera de que pesaba en torno a unos 165-167 kilos y medía en torno a un metro 97. Imagínense lo que es ya una persona de un metro 97 hoy en día en Japón. Pues ahora hagan el ejercicio mental de trasladarse a finales del siglo XVIII y que la gente se encontrara por las calles con el señor Rainen, con esta envergadura y esta potencia muscular. El asunto de todo esto es, ¿realmente podemos considerar el sumo un arte marcial, un bujutsu? ¿Tenemos que clasificar más en su vertiente actual como deporte o debemos ser estrictos y ceñirnos a su versión como un acto vinculado al Shinto, a la religión Shinto? Bueno, pues, debido a esto les voy a traer otra escuela de combate cuerpo a cuerpo para que podamos tener otra referencia. Nos vamos al periodo Heian, avanzamos unos años y nos vamos al periodo Heian. Aquí vemos la capital Heian-kyo, actual Kioto. Y en este periodo vamos a encontrar el surgimiento de la clase samurái, como esos bushi que van a empezar a tomar esos títulos de nobleza. Y, bueno, no voy a hablar, como digo, más de esto, porque si tienen alguna duda, por supuesto encantado de responderla, pero puesto que la Fundación Japón también está ofreciendo esta conferencia de historia de samuráis, pues no me voy a detener esto. Pero sí quería mencionar este hecho porque aquí, en este periodo, en el periodo Heian, veremos enmarcado a este personaje, Sakano Ueno, Tamura Maro, que fue no solo un samurái, sino que fue la segunda persona a la cual se le concedió el título de Shogun. Shogun, que en este periodo se consideraba Seita y Shogun, que era aquel general protector del norte. ¿De quién protegía el norte? Pues de unas tribus llamadas los Emishi, aquí tienen una imagen histórica y también una imagen de la fantástica película de Miyazaki, la princesa Mononoke, Mononoke-hime. Pues de estas tribus de los Emishi protegía y combatía este general protector del norte, Sakano Ueno Tamura Maro, un personaje importantísimo en la historia japonesa y que vemos representado en este Ukiyo-e. Dentro de lo que es el Jujutsu, como les digo, quería traer una escuela de estas de Jujutsu al margen de este preámbulo con el sumo. Y quería hablarles primero de este personaje, Fujiwara no Kamatari, que no fue emperador, pero tuvo el rango, digamos, similar a un válido en una corte real europea y tenía casi tanto poder como los emperadores. Era, digamos, la mano derecha en la sombra. Además, de fundador de la famosa y poderosísima familia de los Fujiwara. Pues Fujiwara no Kamatari fue el mecenas de una tradición de Jujutsu denominada Kodenpyu. Esta tradición hoy en día no se conserva. Pero diversos samuráis, entre ellos Sakano o Enotamuramaro, del cual acabamos de hablar, estudiaron esta tradición, la reconvirtieron y crearon la tradición llamada Kanseryu, que tampoco existe hoy en día. Pero varios samuráis estudiaron esta tradición de Kanseryu, entre ellos Minamoto Yoritomo. Minamoto Yoritomo, al cual también, imagino que habrán oído hablar mucho de él, primer shogun del periodo Kamakura, persona que inició ese gobierno de los samuráis que dio comienzo en el siglo XII hasta mediados del siglo XIX, pues Minamoto Yoritomo estudió esta escuela, entre otras muchas personas, y en ese momento se volvió a refundar esta escuela con el nombre de Shōshōryu. Y esta tradición sí que ha llegado hasta hoy. Os pongo este vídeo para que podáis ver una demostración de esta escuela, este vídeo es un filmado de Hongkudoka, en febrero... En febrero de todos los años, las tres semanas de febrero, se iba a cabo la demostración de escuelas antiguas, de escuelas tradicionales del siglo XII, en el siglo XII, pues aquí lo que es una demostración de lo que es Shōshō. He elegido esta escuela puesto que podemos pensar que es una de las escuelas más antiguas que existen marciales, puesto que tenemos que hablar de su fundación en torno al siglo XII. Otros especialistas, otros investigadores, aluden a que la reestructuración que se llevó a cabo de esta escuela en el siglo XVIII, pues nos llevan a pensar que su fundación es en el siglo XVIII. Pero no quería dejar de traerla como un ejemplo paradigmático, más que nada también por esa vinculación con esos personajes tan importantes como Fujiwara no Kamatari, o Sakanoe no Tamura Maro, que además tuvieron una también importancia capital no solo en la historia japonesa, sino en el mecenazgo de las artes. He querido traer otra serie de escuelas, aquí las van a ver con su fecha de fundación, por también la importancia que tienen. Y todas estas escuelas que yo he traído se siguen pudiendo entrenar hoy en día, se pueden seguir practicando hoy en día. No he traído escuelas extintas porque, bueno, pues ya que vamos a hacer un listado, pues hagamos un listado que además pueda ser disfrutable hoy en día a nivel práctico. Aquí tenemos varias escuelas. Esta que aparece ahora, Kitoriu, es especialmente importante, hablaremos de ella después, puesto que va a ser una de las escuelas capitales para la fundación del actual judo. Entonces, atención a esa escuela. Voy pasando otras diferentes tradiciones. Muchas de estas escuelas, al igual que otras de las que voy a hablar, no son escuelas especializadas en una sola cosa. Son escuelas que se consideran shōgo, bujutsu, escuelas que tocan muchas disciplinas, pero el motivo del cual yo las he embarcado en un lugar o en otro se debe a que todas ellas tienen una selección, una preponderancia, una especialización por alguna materia. Entonces, si una de estas escuelas trabaja muchas armas pero su especialización es la lucha cuerpo a cuerpo, pues se debe encajar en este grupo, puesto que es su mayor trabajo. Aquí tenemos otras escuelas. Voy a detenerme porque tenemos que ir muy rápido. Atención a esta última, Daito oriu, Aikijujutsu, porque será capital para la formación de otro arte marcial actual, que es el Aikido. Así que atención también a esta tradición. Bien, pasamos al kiyujutsu, a las artes, las técnicas del tiro con arco. Como imagino que sabrán, y si no se lo digo ahora mismo, el arco, el tiro con arco y el arco, era el arma característica del samurái hasta aproximadamente el siglo XIV, podríamos decir, grosso modo. Es decir, si nos vamos a un periodo genio, nos vamos a un periodo kamakura, el arco va a ser el arma que defina al samurái, tanto en el campo bélico como en el campo simbólico. Es el arma con el samurái que conforman un todo. Entonces, con ello tenemos que tener presente la importancia que tenían las técnicas de tiro con arco, que obviamente cayeron mucho en desuso cuando se introdujeron las armas de fuego. Pero valga este preámbulo para empezar a hablar. Bien. Primero, el tiro con arco tiene estas tres acepciones. Tenemos la guerra, aquí, por ejemplo, una imagen de la película Trono de Sangre, de Akiro Kurosawa, fantástica. Tenemos la cacería, otra imagen de otra película de Kurosawa, en este caso Orán. Y, por último, tenemos la religión, puesto que muchas de estas escuelas de tiro con arco llegaron a entremezclarse hasta formar un todo con determinadas escuelas religiosas especialmente vinculadas a la religión Shinto. Aquí tengo un pequeño vídeo, lo van a ver. Es el yabusame, o el tiro con arco a caballo. Bien. Este tiro con arco se lleva, este vídeo está filmado en el santuario de Tsurugaoka, Hachimango, en Kamakura, donde se realizan estas tradiciones. ¿Por qué nos importa este santuario? Pues porque allí se fundó esta escuela, que está considerada la escuela de armas más antigua que ha llegado hasta nuestros días, que es Ogasawara-ryu Kyu-yutsu. Ogasawara-ryu fue fundada en el siglo XII cuando este personaje, Ogasawara Nagakiyo, aquí le vemos, enseña a Minamoto no Yoritomo, al primer shogun del periodo Kabakura. Le enseña técnicas de tiro con arco y técnicas de protocolo de corte, que eran las dos materias que trabajaba principalmente esta escuela. Esta escuela, como digo, se funda en el siglo XII, en este santuario importantísimo de la prefectura de Kanagawa, posiblemente el santuario Shinto más importante de la prefectura de Kanagawa, situado en Kamakura, y como saben, fue la sede del gobierno durante el periodo Kamakura. Y en este santuario el fundador recibe una revelación que le lleva a fundar este estilo de tiro con arco, que luego, como digo, enseñaría a los shogun de la familia Minamoto. Este hecho ha llevado a que este santuario sea reconocido como uno de los santuarios donde se venera a las divinidades del tiro con arco. Si van a este santuario, se van a encontrar con esculturas de divinidades con un arco. Esto es porque se está venerando a los tiradores de arco en este santuario. Este santuario es especialmente importante. Bueno, aquí tenemos otras imágenes. Este es importante, bueno, no porque yo me haya casado allí, que tiene su anécdota que quería traer a colación. Este personaje no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que les voy a contar ahora. Dentro de las intrigas palaciegas que se llevaron a cabo en el periodo Kamakura, hubo una de especial importancia que fue el asesinato del tercer shogun del periodo Kamakura, Minamoto no Sanetomo, por un familiar suyo durante una ceremonia de tiro con arco. Estaba presenciando precisamente esto que acabamos de ver nosotros y fue asesinado por un familiar suyo que se escondió detrás de un árbol y cuando apareció el shogun, que lo vemos aquí, pues le asestó el golpe final. La persona que va detrás del shogun es Hōjō Tokimasa, que era el válido, digamos, del shogun, era la persona con poder detrás de este gobernante. En este Ukiyo-e, en este grabado de Utagawa Kunimasa V, lo vemos ataviado con su blasón familiar. No es nada relativo al videojuego de Zelda, no vayan a pensar en Triforce, no, es el blasón del clan de la familia Hōjō, entonces este Hōjō Tokimasa va ahí detrás. Y aquí, por ejemplo, en esta otra estampa de Utagawa Kunisada III, vemos esta misma escena que está representando, en este caso, está anunciando una obra de teatro kabuki que representa este pasaje. Vemos también a Hōjō Tokimasa, con ese blasón familiar, cómo se ve sorprendido por el asesino que sale detrás del árbol. Bien, este árbol se sigue conservando hoy en día, solo que hace unos años, pues le pegó un rayo, se quemó, pero se conserva el tocón del árbol. Aquí lo ven, esta foto la saqué hace un par de años. Así que aquí pueden ver el tocón donde se conserva, donde salió el asesino del Shogun, estaba escondido el asesino del Shogun, que llevó a cabo su fatídico plan. En este marco histórico-artístico, ubicamos la escuela Ogasawararyu. Escuela Ogasawararyu que contempla diferentes técnicas dentro de su currículum, como es el Kyūjutsu, que es el tiro con arco, sin más. El Kyūbanyutsu o el Yabusame, con diferentes categorías. El tiro con arco a caballo, a diferentes objetivos. Y una práctica que, desde luego, hoy en día se vería con muy malos ojos, que es el inúmono, que es el tiro con arco a perros, a perros callejeros. Esta práctica, lo que se hacía era que se buscaba perros callejeros, perros sin dueño, se les ponía alrededor de un círculo y se les disparaban flechas. Era esto. Bien, esta práctica no solo ha sido cancelada en la actualidad, sino que durante la historia japonesa varios dirigentes, como, por ejemplo, el emperador Godaigo, ese famoso personaje que en el siglo XIV intentó derrocar al gobierno. Bueno, lo derrocó, pero su intención era instaurar un nuevo gobierno imperial y, sin embargo, fue traicionado por uno de sus samuráis, Ashikaga Takauji, que tomaría el control del gobierno como primer shogun del periodo Muromachi, el primer shogun Ashikaga. Bueno, el peador Godaigo prohibió la práctica del tiro con arco a perros del inúmono, pero, inmediatamente Ashikaga Takauji lo volvió a permitir. Luego, el periodo Edo, pues tenemos al llamado shogun perro, entre comillas, Tokuawa Yoshimochi, porque nació en el año del perro y era un gran amante de estos animales. Hay muchas anécdotas, luego si quieren les cuento alguna respecto a este sentido. Y él también prohibió esta práctica. Decir que en este momento ya no se disparaba con flechas de punta real, con punta viva, sino con punta de cuero. Es decir, era más que nada un asunto simbólico y los perros no morían en el acto. Pero, bueno, se siguió llevando hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX esta práctica. Aquí les he traído una práctica de lo que es el Kyu-jutsu, también en el Nippon Budokan, en esta demostración de artes marciales, que se lleva las primeras semanas de febrero. Y pueden comprobar que es más importante el protocolo, la vestimenta, estos sombreros eboshi, estas vestimentas del periodo Heian, que fueron heredadas en el periodo Kamakura, es más importante todo el protocolo, todo el boato de la corte, que no el propio tiro con agua. En este sentido, nos interesa. Es decir, que en la actualidad, bueno, en el siglo XIV, la escuela ya se dividió en dos líneas. La línea bunke, la línea secundaria, que es la que están viendo ustedes ahora, se dedicó a la enseñanza de la etiqueta al protocolo, pero sobre todo del tiro con arco del Kyu-jutsu. Siguió con sus cabezas de escuela. Van a ver, o voy a mencionar durante la charla, en numerosas ocasiones, la palabra «souke». La palabra «souke» significa patriarca, líder del estilo, cabeza de familia, de linaje, ¿no? Eso es a lo que se refiere, no es ningún título marcial, ni mucho menos, es simplemente el que dirige esa escuela o esa familia. Bien, como digo, siguió con sus siguientes representantes hasta hoy en día, donde el 33º primer «souke», o a sabor a quillotada, pues dirige esta escuela, esta línea bunke, esta línea secundaria de la familia. ¿Qué pasó con la línea principal? Pues la línea principal abandonó el tiro con arco para dedicarse solo a la enseñanza de la etiqueta, del protocolo. También siguió hasta hoy en día, y hoy en día está regentada por la IIIª soke, Ogasawara Keishosai, esta señora, pues es la que dirige la escuela principal, la rama principal de la familia Ogasawara, que se dedica, como digo, exclusivamente solo a enseñar etiqueta y no tiro con arco. Hay otras escuelas que han pervivido, pocas, debido precisamente a la incursión de las armas de fuego, pues pocas escuelas de tiro con arco pervivieron hasta hoy en día, escuelas antiguas, aquí les he puesto dos que sí que se pueden seguir estudiando y trabajando hoy en día. Vamos a pasar al kenjutsu porque, si bien les he dicho que el arco, y digo bien, es el arma principal, característica y definitoria del samurái, o sea, a lo mejor, como digo, estamos hablando hasta el siglo XIV, y a partir de ahí será el sable quien le robe el protagonismo. Atención, estoy hablando de un nivel simbólico, no de un nivel táctico, práctico, bélico. Ya sabemos que hay otras armas enastadas, de las cuales hablaremos después, la lanza, la alabarda, el yari, la nainata, etcétera, que van a tener una importancia grandísima. No, estoy hablando del carácter simbólico. Si antes era el arco, el arma que, digamos, se vinculaba con el samurái, más tarde sería el sable, el nihonto, la cual se vincularía con esta nobleza guerrera. Y el kenjutsu, la práctica de la esgrima, pues sería la que ordenaría estas disciplinas. Bien, la tradición más antigua de kenjutsu, de esgrima japonesa, que no se ha llegado hasta hoy en día, viva y que sigue practicando, es esta que ven aquí, Tenshin Shōden Katori Shintōryu. Fue fundada por este samurái y el samurái sirvió a este shōgún, al octavo shōgún del Período Muromachi, a Shikaga Yoshimasa. Que pueden pensar, bueno, este señor, ¿quién fue? Si yo les pongo esta imagen, el pabellón de plata, el kinkakuji, pues ahora ya van a poder tener una asociación histórico-artística, ya que este momento en el cual se funda Tenshin Shōden Katori Shintōryu, en el sentido de que el fundador sirvió a este shōgún, es el momento en el que se construye este pabellón, ya que este shōgún, este dirigente, fue el mecenas del kinkakuji del pabellón de plata, que pueden ver en Kioto y que les animo a que visiten Kioto y que vayan a ver el kinkakuji, porque es una de las mayores obras de arte de la arquitectura monástica budista japonesa. Bien, aquí vamos a ir un poquito deprisa a los diferentes señores feudales a los que sirvió el fundador de esta escuela. En el santuario de Katori, Katori-jingu, recibió una iluminación de una deidad, la deidad se llamaba Futsu Shino Mikoto. Y en base a esta iluminación crea este estilo, que es un estilo que, si bien está especializado en el kenjutsu, en la esgrima japonesa, contempla una gran variedad de disciplinas, de armas, de técnicas en su currículum. Esta escuela fue fundada, según especialistas, aquí les he puesto un poco de baile de fechas, entre el 1447 y el 1480. Y, como digo, a día de hoy, es la escuela más antigua que se conserva hasta hoy en día. Está regentada por este soque y, como digo, el santuario de Katori, el Katori-jingu, que se puede ver en la prefectura de Chiva, pues consta con edificaciones en madera que las más antiguas son del siglo XVIII. Y el honden, que es el santuario principal, pues se reconstruye cada 20 años, tal y como manda el santuario principal, por ejemplo, que es el santuario de Ise. Entonces, aquí vemos este asunto. Como digo, pues había traído los diferentes currículums que tiene esta escuela. Me interesa, bueno, voy a ponerles, aunque sea este vídeo, muy cortito. ¿Por qué me interesaba ponerles este vídeo? Porque se basa, es el Ryo Toyutsu, el combate a dos sables. Entonces, muchas veces la gente tiende a decir, no, Miyamoto Musashi, del cual hablaremos más tarde, inventó el combate a dos sables. No, oiga, este combate a dos sables ya existía hace muchos años, y lo tenían en Katori Shintoryu. La invención de Miyamoto Musashi fue otra, de la cual hablaremos más tarde. Es igual que el Bato-jutsu, las técnicas de desenvainé también existían en Katori Shintoryu, pero luego veremos de otras disciplinas que le darían otra dimensión. Boyutsu, Naginata-jutsu, Sooyutsu lanza, Shuriken, lanzamiento de objetos, lucha cuerpo a cuerpo, es decir, es un currículum muy rico. Bien. Seguimos avanzando dentro de las disciplinas de Ken-jutsu y me interesa hablar de, bueno, vamos a hablar de este emperador, el primer emperador mítico de Japón, el emperador Jin-mu. Lo hemos representado en esta fantástica estampa de Yoshitoshi del siglo XIX. ¿Y por qué me interesa decir esto? Bueno, pues porque este emperador mítico logró sus hazañas gracias, sí, a ese arco, que era el elemento definitorio, pero también gracias a una espada. Y esta espada fue dada, nada más y nada menos, por Takemikasushinomikoto, esta divinidad que ya vimos en la fundación del sumo. Bien. Pues Takemikasushinomikoto tiene una importancia mayor dentro de la historia y la cultura japonesa, y es su vinculación con el namasu, el gran pescado, gato, el gran pezgato japonés. La leyenda y la mitología cuenta que bajo las islas de Japón hay un enorme pezgato, el namasu, que cuando se mueve, provoca los terremotos y que los habitantes de las islas de Japón, pues hartos de esta situación, pidieron a los dioses alguien que solucionara este asunto. Takemikasushinomikoto descendió de los cielos para sobreponerse sobre este pezgato incrustándole una roca en el cráneo, de manera que no se moviera y no provocara terremotos. Este motivo fue tan importante en la historia del arte japonés que incluso se llegó a crear un estilo de estampa, un estilo de dibujo, un género pictórico que es el namazu-e, las pinturas de namazu, porque llegaron a haber tantas interpretaciones de este motivo, que se llegó a crear un propio género pictórico para este hecho. Pero el dios Takemikasushinomikoto a veces se duerme. Es dios, pero es humano, ¿no? Y se duerme, entre otras cosas. Y en ese momento el namazu aprovecha, como ven, para devastar la tierra con terremotos. ¿Cómo impedir que el dios se duerma? Pues ya lo están viendo en otros de los dibujos que están viendo, dándole ofrendas, dándole dinero, haciéndole festivales. ¿Y entonces qué es lo que hicieron? Pues crear el santuario de Kashima, el Kashima-jinku, es un lugar donde se venera a este dios, a esta divinidad. Bueno, pues, precisamente en este marco tenemos a otra de las tradiciones más antiguas de Kenjutsu, que es la tradición de Kashima. En concreto, aquí tenemos este pequeño kif dentro de las tradiciones que se crearon en Kashima, Kashima-shinryu, Kashima-shintoryu, tenemos Kashima-shinden, Chiki-shinkage-ryu. Ese, como digo, se crearon en este santuario. Bueno, aquí les he puesto un poco la genealogía de la escuela, con diferentes motivos. Les he puesto esta foto, no me voy a extender demasiado, pero voy a simplemente resumir que gracias a esta escuela se crearon las protecciones que hoy en día se usan en el kendo. Esta fue la escuela que empezó por primera vez a crear esas protecciones allá por el siglo XVIII. Y esta persona que aparece en la foto fue especialmente importante porque, a mediados del siglo XIX, cuando las guerras Boshin empezaban y se debatía el fin de la era de los samuráis, pues muchos samuráis ya habían olvidado el manejo de la espada y se encargó a esta persona, a Sakakibara Kenkichi, en la creación de academias Kobusho, que eran academias para formar aquellos samuráis que habían olvidado el manejo de la espada. Entonces, hasta este punto tiene esta importancia esta escuela. Es decir, que aquí les he puesto Google Maps, fíjense, en transporte público tenemos, a menos de una hora, podemos ir de Kashima a Katori. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que muchísimos samuráis, muchísimos guerreros, a lo largo de los siglos aprendieron no una, sino las dos tradiciones, puesto que solo tenían que ir de la actual prefectura de Chiba a la actual prefectura de Ibaraki. Es decir, cruzaban un poco estos ríos y podían aprender ambas disciplinas. Por lo tanto, he de Ibaraki que ambas disciplinas fueron la cuna de otras muchísimas cientos de disciplinas de esgrima y otras artes japonesas. Como digo, quería hablar brevemente de Miyamoto Musashi por el hecho de que es un personaje tremendamente mediático y muchas veces la gente piensa que es el mejor samurai de todos los tiempos, etcétera. No es tal que así, pero sí es verdad que es un personaje tremendamente mediático y muy importante en la historia y en el arte de Japón. Nos han llegado muchas noticias, muchas leyendas de Miyamoto Musashi a través de las novelas de Iji Yoshikawa, por ejemplo, a través de las películas de Ina Gaki Hiroshi. Pero, en fin y en cabo, son leyendas, ¿no? Es la leyenda de Miyamoto Musashi. La leyenda de Miyamoto Musashi que llegó al arte, aquí vemos, por ejemplo, este grabado, esta obra de arte de Tsukioka Yoshitoshi, donde se ilustra el duelo entre Miyamoto Musashi y Tsukahara Mukadengokuden, otro personaje muy importante en las artes marciales japonesas y la fundación de escuelas. Este duelo jamás se llevó a cabo. Si se fijan en la cronología que pongo aquí, cuando Musashi había nacido, es decir, cuando Tsukahara Mukadeng había muerto, Musashi ni siquiera había nacido. Entonces, este duelo jamás se llevó a cabo. Pero forma parte de la leyenda, del mito de Musashi que se creó y que el arte contribuyó a difuminarlo. Aquí vemos, por ejemplo, otra estampa, en este caso por Uttagawa Yoshifusa, que nos presenta este duelo entre Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro. La leyenda de Musashi, una vez más, porque en manga, en anime, en películas, hemos visto que ambos contrincantes casi tenían la misma edad. Si se fijan en las cronologías, pueden ver que a Sasaki Kojiro les sacaba casi 20 años a Miyamoto Musashi, con lo cual lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre un joven de entre la veintena de años, cerca de la treintena, y un hombre, para la época casi ya digamos anciano, cerca de 60 años. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta el mito y la leyenda de Musashi. Pero Musashi fue un personaje real. No tuvo un único alumno, como nos pintan en las películas, tuvo cientos, algunos llegan a decir que hasta mil alumnos. Y es verdad que fue un grandísimo esgrimista y, además, un buen artista, ya que fue también pintor, aquí he puesto algunas de sus obras, e incluso fue un ideólogo de guardas de sables japoneses, como en este caso vemos esta tsuba, esta guarda, este guardamanos de sable japonés. Representa un namako, que es un ser marino bastante horripilante, es una especie de babosa marina que se come en Japón, es una delicatessen. Y esta namako tsuba fue ideada por Miyamoto Musashi. El estilo nitenichiryu, que fue creado por este samurái, sigue hoy en vivo y se puede seguir practicando. Van a permitir que pase para adelante para que podamos seguir avanzando. Y aquí, bueno, pues les he puesto otra serie de estilos de kenjutsu con sus fechas de fundación, los cuales, pues, insisto, vamos a ir avanzando, puesto que se acaba el tiempo y todavía tenemos un largo recorrido histórico. Algunos de estos estilos fueron la cuna de la fundación de otros, se interrelacionaban, el origen del kendo, el kendo no kato, es decir, hay muchas referencias en estos estilos. Llegamos al jai y yutsu, las técnicas de desenvainé del sable japonés. Como digo, estas técnicas de desenvainé ya las encontramos en tiempos pretéritos como escuelas como katorishintoryu. Sin embargo, tenemos que hablar de la escuela a la tradición, musou jikideneishinryu, y sobre todo de este samurái, hayaisaki yinsuke no shigenobu, como el principal artífice de la ordenación de estas técnicas y la fundación de la primera escuela, especializada exclusivamente en este arte, en estas técnicas. Él recibió una iluminación también en unos montes, en los montes de Yamagata, en Murayama. Aquí tenemos el santuario que es el santuario del yai, yai, yinja, que se le llama, es el haisaki-myo-jin, en Murayama, en Yamagata, en el norte de Japón. Y allí recibió la iluminación y fundó este estilo. Allí se conservan unos tenshos, los makimonos de esta escuela, y fue la fundación, en realidad, la fundación de la escuela en esta época fue esta misma, que les pongo aquí, shin musou haisaki-ryu yaiutsu. Lo que pasa es que esta escuela se mantuvo tal cual, la fundación, y luego la otra, que les he comentado, siguió evolucionando con el tiempo, incorporando más técnicas con unos siglos, etcétera, etcétera, y se puede también entrenar hoy en día. Les he puesto este biombo fantástico. Esta es una réplica pintada a mediados del siglo XIX, pero la original estaba pintada por uno de los Velázquez, de la pintura japonesa, por Kano Sadanobu, que es el biombo de la batalla de Sekigahara, la batalla campal más importante de toda la historia japonesa. ¿Por qué les pongo esta obra de arte? Bueno, pues porque aquí ven unos samuráis ataviados con una de estas banderas, estos sashimono de color rojo. ¿Quiénes eran? Eran los samuráis que servían al señor feudal Inao Masa. ¿Y por qué les pongo esto? Pues porque el tercer cabeza de estilo de esta escuela de Yaijutsu, Murakun yudokin Rosai, combatió en las filas de este señor feudal Inao Masa, en la batalla de Sekigahara. También les señalo este otro grupo. ¿Quiénes son? Bueno, pues son estos samuráis con estas otras banderolas, estos otros blasones familiares, y son nada menos que los samuráis al servicio de Yamauchi o Yamanouchi Kasutoyo, que será el primer señor feudal de la familia Yamauchi que tomará el control del feudo de Tosa, el actual Kochi, en la isla de Shikoku. ¿Por qué me interesa esto? Pues porque a partir del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, allí se establecerá esta escuela, bajo precisamente el noveno soque este que les he puesto, será autorizado por el señor Yamauchi Toyo Masa para que se convierta en la escuela oficial del feudo y no saldrá de aquí hasta el siglo XX. Hasta próximamente los años XX del siglo XX no va a salir esta escuela de aquí. Tenemos el santuario de los Yamauchi, en Kochi, que venera a los miembros de esta escuela, donde además vemos ubicado esta escultura de este personaje de gran importancia, no el que aparece al lado, ese es un tipo loco que andaba por ahí, sino el que está sentado. La escultura es Yamauchi Toyo Shigeyodo, que fue el último señor feudal de Tosa, y además fue estudioso de esta escuela, y nos interesa además porque fue el mecenas de este XVII representante de la escuela, el último unitario, puesto que a partir de este XVII representante la escuela se dividió en muchas líneas. Quiero mencionar esta línea, la línea Yamauchi, puesto que, aparte de que es la línea que yo entreno y represento en España, y enseño en España, pues este XVIII representante era el nieto de este señor feudal. Además, como curiosidad, aquí ven una foto de los primeros periódicos ABC que se publicaron, ya que el primo de este señor, puesto que eran nobles, eran marqueses de Kochi, visitaron a nuestro rey Alfonso XIII en España en el año 1909. Bueno, esta escuela siguió con sus siguientes representantes hasta llegar a hoy en día, cuyo XXX primer representante es Sekiguchi Komei, el cual viene, le invito cada tanto a España a dar algún seminario y es mi maestro. Pero, por supuesto, hay otras líneas que siguen vivas de esta escuela y que se pueden seguir entrenando hoy en día. Las tres líneas principales las tienen arriba y luego abajo tienen una serie de personas que crearán una serie de líneas secundarias, no de una manera quizás tan oficial o tan de categoría familiar, categorización familiar, pero que ahí lo tienen, no ese dato. Otras muchas escuelas de yaiutsu se han mantenido hasta hoy en día y aquí vemos algunas de ellas. Turno de preguntas, por supuesto. Podemos adentrarnos en las características, las peculiaridades de algunas de estas tradiciones. Y, bueno, pues aquí está este listado. El shoujutsu, y ya nos acercamos hacia el final de la conferencia. El shoujutsu son las técnicas de lanza. La lanza adquirió una importancia capital en las batallas campales, especialmente a partir del siglo XIV. Bien, pues, en shoujutsu la lanza existía en Japón desde los periodos de pretenidos de la historia japonesa, desde lanzas en piedra hasta lanzas en bronce, y luego, pues, se acabaron configurando una gran tipología de lanzas de diferentes estilos. Vemos, por ejemplo, varias estampas de samuráis con varias lanzas y me interesa hablar, como escuela paradigmática, de la tradición hoso-indiu, en este caso la linya takada, hoso-indiu, takada, hoso-jutsu. Bien, esta tradición fue fundada por este monje. Atención, es una de las pocas tradiciones que están fundadas por monjes budistas, ya que la relación con el zen y las artes marciales muchas veces se ha deificado y no es tal que así. De hecho, es una relación bastante concreta, específica y muy peculiar a determinados estilos. No es en absoluto algo que se equipare a muchos, pero sí hay algunos estilos que tienen esta relación, tienen esta vinculación, e incluso fueron fundados por monjes. Este es el caso de Kakusembo Inei, que estudió los estilos de Shinshoden, Katori y Shintoryu, que ya hemos visto, y Shinkageri, que nació de los estilos de Kashima, que también hemos hablado. En esta estampa, pintada por el gran artista Tsukioka Yoshitoshi, vemos la revelación de este monje cuando, viendo la luna reflejada en el estanque, ideó la forma de una lanza con forma de media luna, el Jumonji Yari. Esta escuela está estrechísimamente relacionada con el Kofuku-ji de Nara, este templo budista, gran pagoda que tienen que visitar cuando vayan a Nara, es capital en la historia del arte de la arquitectura budista japonesa y está íntimamente relacionada con esta escuela, hasta el punto en que hoy en día siguen haciendo las demostraciones de Shou-jutsu, de lanza en el clave de este ojo por eso. Bien, como digo, por avanzar tenemos otros estilos, algunos interesantísimos de lanza, que han continuado vivos hasta hoy en día, pero muy pocos en comparación con el Jai-jutsu y el Ken-jutsu. Y, en realidad, mucha gente me pregunta ¿esto a qué es debido? Y, pues mire, es debido a algo muy simple. No hay lugar donde guardar las lanzas, donde guardar armas tan largas y no hay lugar donde entrenar. Entonces, cuando se inician las primeras eras modernas de la historia japonesa, de la era Meiji, pues mucha gente tiene que deshacerse de las lanzas. De hecho, llegan a cortar el asta y a montar la punta de la lanza en una montura de una espada o de un sable corto para preservar esa hoja, que es una obra de arte, pero desechar ese asta, esa lanza, por el simple motivo de que no tienen espacio en casa, porque ya saben que en Japón el espacio es algo divino. Y, entonces, por ese motivo tan baladí, por no tener espacio para entrenar y para almacenar estas armas, pues hubo muchas escuelas que se dejaron de entrenar. Tan sencillo y un poco triste como esto, ¿no? Hablando de este mismo caso, ocurrió con el Naginata Jutsu. Pocas tradiciones se mantuvieron debido a este hecho, pero, sin embargo, muchas otras se mantuvieron debido a otro hecho vinculado a este arma. Bueno, este arma está vinculado generalmente a las mujeres samurái. Este arma también aparece en los periodos pretéritos de la historia japonesa y fue adquiriendo una evolución, primeramente utilizada por unos monjes guerreros llamados Shohei, puesto que era un arma de unas dimensiones considerables y de un peso muy diferente a las que podemos encontrar y ver hoy en día, con una hoja muy larga y muy ancha, que requería una gran fuerza física para manejarla. Pero más tarde fue asociada a la mujer. ¿Por qué? Pues porque a partir del periodo Edo, es decir, estamos hablando del año 1600 del siglo XVII, cuando acaban las guerras, las batallas campales y los samurái se quedan sin entrenar, es cuando surgen, la mayoría, casi podríamos decir el 80% de las escuelas y de los dojos de escuelas. En este momento, claro, el samurái se le dice que vaya entrenando algunas disciplinas marciales por si acaso volviera a la guerra o simplemente para que mantenga ese nivel físico. ¿Qué se hace con las mujeres samurái? ¿Qué se hace con las hijas de samurái? Pues se les dice que ustedes van a entrenar naginata, porque durante el periodo de guerras intestinas, de guerras feudales, el periodo Sengoku, se estableció que la naginata era una buena arma para la defensa personal femenina. ¿Por qué? Pues porque la nueva naginata, nuestras naginatas antiguas de las que hemos hablado, la nueva naginata, la nueva alabarda, no era tan pesada, pero su manejo podía generar una inercia tan potente que podía vencer a una fuerza muscular superior, en este caso imaginemos a un hombre armado con una katana que ataca a una mujer. Entonces, por este motivo, aparte de la supuesta elegancia del arma, fue elegido para ser el arma de las mujeres samurái. Les he puesto estos grabados, estas pinturas, de la mujer guerrera Tomoe Gosen, puesto que, debido a que a partir del periodo Edo se asoció la naginata a la mujer y todas estas pinturas fueron hechas en el periodo Edo, se empezó a rescatar figuras de guerreras del pasado, en este caso estamos hablando de una guerrera del siglo XII, y se les ponía en las manos naginatas, cuando estas mujeres jamás utilizaron en su vida una naginata. En los textos que las describen, jamás dicen que utilizaran una naginata. Como digo, la incorporación de la naginata a la mujer la debemos contemplar de manera, sí, podemos decir estricta, a partir del siglo XVII. Bien. El caso es... ¡Uy! Perdón, que le he dado un botón que no tocaba. Ah, estamos. El caso es que estas disciplinas de la naginata se siguieron poniendo en manos de mujeres históricas, aquí vemos Tachibana Ginchiyō y Naotora, pero, como digo, no hay certeza de que las usaran. Hay que hablar del siglo XVII y de esta vinculación a la enseñanza femenina de un arte marcial. ¿Por qué? Bueno, pues porque se decía que la perfecta mujer japonesa, llamada Yamato Nadeshiko, debía cumplir tres condiciones. Utsukushiku, Tadashiku, Tsuyoku. Utsukushiku, beya. Es decir, era una mujer que tenía que cuidarse, cuidar el aspecto, el vestimiento, etc. Tadashiku, correcta. Tenía que cuidar el protocolo, las buenas maneras, etc. Tsuyoku, fuerte. Tenía que ser fuerte. ¿Cómo se cultiva esa fortaleza? Pues, practicando estas artes marciales, como las que vemos aquí, del Naginata Jutsu. Si recuerdan, vimos esta escuela, la Kashima Shinjiki Shinkageriu, y hablamos de este personaje. Bueno, pues este personaje autorizó a estas dos personas a crear de una escuela de Kenjutsu, que hemos visto anteriormente, una escuela de Naginata Jutsu, que sería la escuela que ven aquí arriba, Jikishinkageriu Naginata Jutsu, que se creó a mediados del siglo XIX, justo antes de las guerras Boshin, que dieran lugar a las nuevas eras modernas japonesas. Aquí les pongo una serie de las diferentes dirigentes. Es una escuela que se sigue podiendo entrenar hoy en día. Finalmente, esta es una foto de mi maestra, que si bien yo no entreno en la escuela Jikishinkageriu, pero entreno en una escuela que desciende de esta tradición de Naginata. Y aquí, por eso les quería poner esta representación mía en España de esta tradición de Naginata, pues, con esta foto de mi maestra. Por supuesto que otras muchas escuelas de Naginata han perdurado hasta hoy en día y se pueden seguir entrenando. Y aquí les he puesto fotos de algunas de ellas, algunas interesantísimas. Y me interesa, además, llamarles la atención sobre esta en concreto, Yoshinryu, puesto que, fíjense, en lo vistoso, es la única escuela de Naginata en la cual todavía las mujeres llevan este kimono, practican con kimono y, además, practican con hakama, con vestimenta masculina. Pero en Yoshinryu las mujeres practican con kimono. En el caso de ser jóvenes, con este furisode, con este kimono de manga larga, peculiar para las mujeres casamenteras. Entonces, fíjense en la viveza de estos colores, en estas técnicas. Y ahora, atención a esta otra imagen de Toyohara Chikanobu, del artista que les puse anteriormente. Y ya para rematar, para el colofón, lo pueden ver en movimiento. Como ven, una de ellas lleva el kimono de manga larga y la otra de manga corta, puesto que una, como digo, es todavía casadera, y lleva este kimono de manga larga furisode, y la otra ya es una señora casada y lleva el kimono tomesode, otra tipología de kimono. Como digo, estamos ya cerca del final de la charla y llegamos a esta disciplina, que puede ser bastante controvertida, que es el arte de las armas, el arte del fuego, de las armas de fuego, de las del arcabuz, puesto que hay algunas voces que hablan de que las armas de fuego no eran honorables, que no eran de los samurái, que no las practicaban los samurái, etcétera, y no podemos estar más equivocados. Estas artes del arcabuz, estas artes del fuego, eran no solo queridas y practicadas, sino terriblemente custodiadas por los samuráis como uno de sus mayores secretos y uno de sus mayores honores, pese a lo que algunas cintas cinematográficas nos hayan podido dar a entender. Las artes del fuego y las armas de fuego llegan a Japón a través de China. En China se conservan armas de fuego desde el siglo II. Aquí vemos algunas piezas de la dinastía Song, proto-lanza-llamas, proto-cañones, proto-lanza-cohetes, incluso granadas. Estas son granadas horokubilla, que fueron utilizadas por algunos personajes de la historia japonesa, como por ejemplo una de las grandes mujeres de la historia japonesa, la princesa de los mares, la Juana de Arco japonesa, o Hori Tsuru-hime, ella utilizó estas granadas de mano. De hecho, estas que les pongo aquí en la foto son reales, son reales, porque son granadas de mano que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Como saben, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, Japón tenía una carencia tremenda de materia prima y de armamento, y tiraron de algunos ejemplos del pasado para poder seguir combatiendo. Y estas granadas de mano horokubilla, hechas de porcelana, y hemos puesto rellenas de pólvora y de metralla, pues las utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Estas son granadas reales. Bien, estas artes del fuego dan comienzo en el año 1542. Bueno, aquí les he puesto 42. En realidad es 1543, he bailado en un número. Cuando llega Fernán Méndez Pinto, un comerciante portugués, a la isla de Tanegashima y allí se encuentra con el señor feudal Tanegashima Tokitaka, al cual le vende una serie de arcabuces y los japoneses los van a recibir como agua de mayo, puesto que estaban en el pleno periodo de Sengoku, de guerras indestinas, luchando todos los señores feudales por expandir sus territorios. Y estas nuevas armas de fuego para señores feudales, por ejemplo, como Oda Nobunaga, supusieron los grandes puntos para realizar victorias y, en parte, unificar Japón. Estas armas, estos arcabuces, llamados Tanegashima o Tepo, también fueron comerciados por otros ibéricos, por nosotros, por los españoles, con muy poca fortuna, puesto que los japoneses, en tan solo cinco años, ya empezaron su propia fabricación de estas armas de fuego, adaptando el calibre a su forma de entender las armas y adaptando el arma, la culata, a su forma de entender el disparo, puesto que ellos, hasta el momento, solo habían disparado arco desde la mejilla y no contemplaban el hecho de tener un arma de fuego, o cualquier otro tipo de arma, en el cual disparar desde el hombro. Entonces, tuvieron que modificar estas armas para poder disparar desde la mejilla. Redujeron el calibre, redujeron la culata, inclusive armas de un calibre grandísimo, como pequeños trabuquetes y pequeños cañones, los llevaban a disparar desde la mejilla. Bueno, aquí les he puesto otra de las grandes mujeres guerreras de la historia japonesa, pionera en el uso del arcabuz, puesto que siempre la mujer se le encasquetaba en el mundo de la Naginata y de ahí no salía, o salía muy poco. Y, por supuesto, jamás se permitió a la mujer entrenar las artes del fuego, pero en este caso sí y, además, esta mujer combatió. Y, bueno, es una historia fascinante la de esta mujer, Yomoto Yaeko. Fíjense en esta tradición de arcabuz, de Jou-ryu, donde disparan este grandísimo arcabuz. Además, es una escuela que está dirigida por mujeres, también. La Shoke, la ven ahí detrás, es la que dirige esta escuela. Y podrían pensar, bueno, ¿y por qué no derrujeron el calibre en vez de disparar de la mejilla? Pues no, los japoneses pensaron, no, en lugar de modificar el arma para seguir disparando desde la mejilla, lo que tenemos que modificar es la técnica. Y ahí es donde surgen las artes del fuego, el hôjutsu. Empezaron a inventar toda una serie de técnicas corporales, físicas, biomecánicas, para poder disparar, incluso, armas de grandísimo calibre, aguantando el retroceso y desde la mejilla. Aquí vemos otras tradiciones que siguen vivas hoy en día. Y, bueno, pues aquí les he puesto un pequeño vídeo. Demostraciones que se siguen haciendo del tempo de hôjutsu, de diferentes, diferentes... Ahora van a poder ver la del gran calibre que les comentaba. Ah, bueno, pues no pensaba que lo tenía en este vídeo. No, no lo tengo. Bien. Para finalizar, como digo, tenía mucho más material, pero he querido acortar. Y entonces aquí tienen una serie de disciplinas de escuelas de armas de madera o centradas en armas de madera, como puede ser el hôjutsu, disciplinas centradas en el hôjutsu, en el palo, generalmente un bastón en torno al metro ochenta o el hôjutsu, el bastón en torno al metro veinte, metro veinticinco, veintiocho. De hecho, una escuela que tiene una vinculación muy importante con Villamoto Musashi en su fundación, que sigue viva, de hecho, y que se puede seguir entrenando hoy en día, inclusive en España. Hay un Menkyokaiden, máxima titulación, de esta escuela en Madrid. Y aquí tienen otra serie de escuelas de jô, también. Harakiryu, que es una escuela que trata varias armas, pero la ha incluido en esta sección porque trata este arma peculiar, única, que es el chigiriki, que es este palo con una cadena unida y un peso. Higokoryu, que es una de las pocas tradiciones de Nagamaki, que se conservan de una especie de arma que era mitad lanza y mitad, que era, digamos, era medio camino entre una lanza y una katana. Y, finalmente, un par de disciplinas que les van a parecer más que curiosas, que son el sui jutsu o el toso jutsu. Aquí les he puesto dos disciplinas antiguas, las dos que se han conservado vivas hasta hoy en día, Kobori-ryu y Yanmauchi-ryu, que es, básicamente, combate. Bueno, aquí les he puesto algunas otras disciplinas. Que es, básicamente, aprender a combatir en el agua. Como ven, ejercizan una técnica parecida al water polo, solo que tienen que aprender a nadar con armadura, a combatir con armadura y hacer diferentes prácticas. Bueno, pues esto es el sui jutsu o el toso jutsu. Bien, y llegamos ya al final de esta ponencia, sin haberme extendido demasiado, con el Gentaibudo, las artes marciales modernas. Estamos hablando de la era Meiji, la era moderna, entonces vamos a hablar de las artes marciales modernas, aquellas que surgieron a partir de la primera de las eras modernas. Las más antiguas de este Gentaibudo, estas artes marciales modernas, las tienen aquí, las he intentado ordenar cronológicamente, con la fecha de su fundación. Y ahora, seguramente muchos se estarán preguntando, bueno, este tipo no ha mencionado el karate en ningún momento de la conferencia, ni las artes de Okinawa, el cubo de Okinawa, etcétera. Esto tiene un motivo. La conferencia se titula Artes marciales japonesas. Bien, el archipiélago de Ryukyu, el antiguo reino de Ryukyu, no se puede considerar japonés hasta el 1872, cuando el gobierno Meiji anexiona este reino, este antiguo reino, y lo convierte en una prefectura más de Japón. Toma al último rey de la dinastía Shō, que gobernaba Okinawa, que gobernaba Ryukyu, y lo lleva a Tokio, le da una residencia y le da el título de marqués. Entonces, en este momento se puede hablar de que las artes de Ryukyu se convierten en japonesas. Por eso, les he puesto aquí la fundación de estas escuelas de karate, algunas de las más conocidas actualmente, o bueno, hay más, pero les he puesto también un poco cronológicamente en la fecha de fundación, posterior a que, como digo, este Ryukyu o Okinawa se convirtiera en una prefectura japonesa. Y ustedes dirán, ¿y solo por eso no ha hablado de las artes de Ryukyu y de Okinawa? Pues no, no solo por eso. En las artes de Ryukyu y de Okinawa, el reino de Ryukyu, tenemos que hablar de una historia que nos lleva a retrotraer hasta el siglo XII. Pero, especialmente, podemos hablar de a partir del siglo XIV, o del siglo XV, especialmente a partir del siglo XIV, cuando la dinastía Ming, China, favorece el intercambio comercial y el intercambio de relaciones sociopolíticas entre el reino de Ryukyu y la dinastía de reyes de Sho, actual en el palacio de Shuri, tristemente pasto de las llamas hace poco y que ahora, afortunadamente, se está reconstruyendo, pues establece relaciones diplomáticas con la dinastía Sho. En el siglo XVII, Japón conquistará estas islas y pondrá al feudo de Satsuma como los legisladores, como los organizadores, como aquel feudo que se encarga de velar por estas islas que acaba de conquistar el imperio japonés, pero, perdón, el imperio no, el gobierno del Bakufu japonés, porque todavía estamos en gobierno samurái. Pero en ningún momento se rompieron las relaciones con China y, de hecho, se usaba esta vinculación con China de las islas de Ryukyu y de la dinastía de Sho para poder comerciar muy libremente con el continente, puesto que, como saben, y se lo habrá explicado el doctor Vera en su conferencia sobre samuráis, pues, en el siglo XVII, Japón cierra sus puertas, solo permite el comercio de un barco de la compañía holandesa de las islas orientales mediante la isla artificial de Dejima, Nagasaki, y, debido a esto, el comercio con el continente, China, y otras partes del mundo, queda muy reducido. Bueno, pues, gracias a que no se cortaron las relaciones con China hasta el siglo XIX, Japón también pudo comerciar con China a través de Ryukyu, a través del feudo de Satsuma. Pero no podemos hablar todavía de que Okinawa sea japonesa. Como digo, hasta 1872, cuando se convierte en prefectura de Japón. Y, además, hay otro motivo. Es que las artes, precisamente debido a esta vinculación tan poderosa con China, mucho más poderosa que la vinculación que tuvo con Japón, que la tuvo, por supuesto, y más todavía a partir del dominio del feudo de Satsuma, pues del clan Shimasu, pues esta vinculación con China ha llevado a que la cultura, la gastronomía, las artes marciales de Okinawa tengan una vinculación, una relación mucho más estrecha, como digo, con China, que con Japón a nivel artístico, a nivel histórico, a nivel marcial. Por lo tanto, se salía un poquito del discurso de la narración de esta conferencia. Bueno, puedo estar abierto a preguntas en el turno de preguntas. De hecho, tengo algunas de karatekas que me han hecho, ahora pasaré a leer. Pero quería justificar este hecho. Bien, esta fecha que pongo aquí, en 1945, bueno, pues ya sabrán qué es, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, se pierde. Y este hecho dramático llevará a que las fuerzas de ocupación estadounidenses prohíban la práctica de las artes marciales. Esto es una debacle, equiparable al delito jaitorei de prohibición de sables del siglo XIX que hablamos. Decenas de escuelas se extinguieron, desaparecieron, de la noche a la mañana. Es decir, murieron sus representantes en una época en la que estaba prohibido entrenarlas y se acabó esa herencia cultural y marcial. A partir del año 47, en algunos casos, del 52 en otros, Estados Unidos empezó a ser más laxo en los permisos a entrenar artes marciales, precisamente porque muchos de sus oficiales querían entrenar esas artes marciales y entonces empezó a levantar la prohibición. Es entonces cuando estas artes marciales, Genda y Budo, que hemos hablado antes, se refundan, toman una refundación en la forma de las federaciones japonesas. Entonces, aquí les he puesto las principales federaciones japonesas de Genda y Budo, de Artes Marciales Modernas, con las fechas de su fundación. Pues para que tengan una referencia al caso. Por último, hay una última dimensión, que es la del Genda y Bujutsu, Ryuha, Neokoryu, se llama. Bueno, ¿qué es esto? Son aquellas escuelas antiguas que, bien porque se reformularon en las eras modernas, bien porque, no voy a decir se revivieron, se resucitaron, porque ya hemos dicho que es imposible, pero se refundaron, se reestructuraron, se cambiaron completamente desde el propio nombre de la disciplina a las formas, las técnicas, la filosofía, etcétera, y se crean, se fundan con otro nombre, con otra fecha de fundación posterior a la era Meiji. Estas son Genda y Buryutsu, Ryuha, Neokoryu, porque están a un medio camino entre las artes marciales deportivas, competitivas, que abogan por el Do, que es el camino, es el abandonar esas prácticas del Jutsu, esas prácticas tradicionales bélicas que nos hacen pensar en un combate a muerte, en una batalla campal, abandonan esa práctica para seguir el camino, el Do, el Michi, el camino de la paz, el camino de la superación, del trabajo en equipo, de la competición, el espíritu competitivo, el espíritu deportivo, incluso el espíritu olímpico, se podría decir, estamos hablando de judo o de karate ahora mismo. Y existen estas otras escuelas que quieren seguir siendo Jutsu, quieren seguir bebiendo de esa tradición antigua, pero su fundación no es antigua, por lo tanto, están ahí a un medio camino. Bueno, finalmente, aquí unos GIFs, me imagino que ya conocerán de sobra. El judo, fundado por Jigoro Kano, la más antigua de las Genda y Budo, el Aikido, fundado por Ueshiba o Sensei, también muy famoso hoy en día. Además, el Aikido es una arte marcial bastante peculiar, puesto que es peculiar en tanto a estas otras Genda y Budo, ya que no tiene competición, y esto ha llevado a que actualmente tenga bastantes problemas casi de índole legal, podríamos decir, debido a esta característica de no tener competición, de no tener esa característica deportiva. El Kyudo, el arte del tiro con arco, como se fue perdiendo, se fue, digamos, vinculando a una práctica más interior, en este caso sí, vinculada al Zen, a su autosuperación, el protocolo, la etiqueta. El Kendo, la esgrima japonesa, de la cual hemos mencionado algo hablando de disciplinas antiguas y que se configura como una de las disciplinas principales actuales de estas Genda y Budo, Arte Marcial Competitivo Deportivo, el Yaido, que es una serie de técnicas que provienen de ese Yayutsu, del desembaine de la espada, pero que también se reconfiguraron como una práctica moderna, para que los practicantes pudieran tener acceso a otra dimensión. El Atarashi Naginata, o Nueva Naginata, que, bueno, en el mismo sentido del Kendo, pues lleva a la práctica esta tradición de Naginata de la barda japonesa en un ambiente competitivo-deportivo. Y el Yukendo, ¿qué es el Yukendo? Bueno, pues el Yukendo es el arte de la bayoneta calada. Es el arte de utilizar la réplica de un fusil en madera con una punta acolchada, una punta para estocar o para golpear, como en el caso del Kendo. ¿Y qué tiene que ver el Yukendo con todo esto? Pues ustedes estarán diciendo, ah, vale, del Jujutsu sale el Judo, y del Aikijutsu sale el Aikido, del Kenjutsu sale el Kendo, del Yayutsu sale el Yaido, del Naginata-yutsu sale el Atarashi Naginata, y del Sohojutsu, de las artes de la lanza, ¿dónde queda esto? Pues en el arte de la bayoneta calada, las escuelas de lanza de Sohojutsu volcaron todo su currículum y toda su enseñanza, y el arte del Yukendo, de la bayoneta calada, está basado en gran parte en las técnicas de lanza japonesa. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Lamento, como digo, la premura en todo este vertiginoso recorrido. Uy, espera, se ha detenido la función de compartir pantallas. Aquí, a ver. Bien, y como digo, me envió Fundación Japón unas preguntas que tengo aquí, y voy a intentar contestar de la manera más rápida. Y Marcos, si me permites un segundo. Ah, sí, por supuesto, Patricia, claro. Simplemente comentar que también tenemos muchas preguntas, tenemos 32 preguntas por lo que veo en la parte de preguntas y respuestas, y como llevamos un poquillo, pues, así, límites de tiempo, quería pedir la colaboración de todos los que están viendo la conferencia en este momento. No sé si sabéis que aquí en Zoom podéis, de alguna manera, dar un empujón o elegir las preguntas que os parecen más interesantes o que reflejan dudas que vosotros mismos tenéis. Así que os recomiendo que vayáis al lugar de preguntas y respuestas, leáis un poquillo las preguntas que están allí, y le des al like, al simbolillo del pulgar, a las que os parezcan más interesantes. Esto nos va a ayudar a nosotros, especialmente a mí, que es la señora que tiene que elegir, a saber cuáles son las que generan más interés. O sea, Marcos, no sé si tú también podrías hacer una pequeña selección de quizá, pues, tres preguntillas que te hayan hecho anteriormente que te parezcan más interesantes, y así vamos siendo democráticos. Sí, mientras la gente va dándole al like, pues voy a hacer las que me han llegado al email. Bueno, me hacen una pregunta, me dicen «¿Antes de la aparición de los dojo como centros de enseñanza, cómo se hacían denotar los maestros en Japón? ¿Cuál era el método para escoger a sus alumnos? Cuando un samurái era de un feoedo y quería aprender otros estilos, ¿cómo hacía?» Bueno, antes de la aparición de los dojo, ahora estamos hablando especialmente del periodo Edo del siglo XVII, la enseñanza era un poco, digamos, de echarte al campo, ¿no? Irte al santuario, irte al pueblo o irte al lugar donde estaba el maestro, al cual querías aprender y allí, pues, aprendías de él. Y ya está, sin más. Era una enseñanza menos reglada, antes del siglo XVII. Luego ya se estructuró. Muchas escuelas, inclusive fundadas antes del siglo XVII, como Cator y Sinteriú que hemos visto, se estructuraron también a partir del siglo XVII. Entonces, este es un poco el asunto. Y cuando querían aprender de diferentes feudos, pues bueno, antes del siglo XVII era un problema porque estaban en guerra y se arriesgaban a que les pasaran a cuchillo, pero a partir del siglo XVII lo que había era un tema, que era una legislación que prohibía salir de tu feudo sin un permiso expreso de tu señor feudal. Si salías del feudo sin permiso, puesto que había multitud de controles aduaneros en cada uno de los feudos de Japón, y, digamos, si querías ir del punto A al C y no tenías el sello en tu pasaporte, entre comillas, del punto B, caías en un delito que era el Danpatsurei, que era el abandono del feudo sin permiso y ese delito podía llevar a penas de prisión domiciliaria, requisamiento de bienes, cárcel o incluso la muerte por sepucu. No por suicidio ritual, así que a partir del periodo Edo tenías que tener un permiso para ir a aprender de muchos estilos y podías hacerlo, pero teniendo el permiso. Si no, pues no se podía. Bueno, me dicen, ante la gran oferta de disciplinas marciales existes en la actualidad de cara a elegir una vía de estudio que se ciña a criterios rigurosos en calidad históricamente adecuados, ¿cuáles serían sus recomendaciones a la hora de tomar una elección que permita filtrar a los maestros recomendables de los que no lo son? ¿Existe alguna institución o asociación que se pueda recurrir para obtener información rigurosa en este sentido? Igualmente, ¿algún lugar experto o recomendable para documentarse sobre el coleccionismo de la espada japonesa Nihonto? Bueno, sobre lo primero, he mencionado antes la Nihonkobudo Kyokai, la Nihonkobudo Shinkokai. He puesto una foto de la Nihonkobudo Kyokai y he puesto demostraciones de esta asociación. Es quizás la mayor y que más aglutina disciplinas antiguas en Japón y digamos que, si vamos a buscar una disciplina en esa asociación, vamos a ir con un 90% de seguridad de que es una disciplina auténtica, legítima, antigua y no vamos a tener mayor problema de que nos estafen y que nos den gato por liebre, algo tristemente muy habitual en gente que vende escuelas de la época de Noé. Incluso, con estas palabras, mi escuela es de la época de Noé. Y bueno, son una serie de temas que vamos a dejar al margen. Entonces, si quieren ir a un referente, aquí lo tienen. Y a nivel de España, pues yo soy el vicepresidente de una asociación que se llama la Spain Nihonkobudo Kyokai, que es la Asociación para el Estudio y la Preservación del Sable Japonés y las Tradiciones Antiguas Japonesas. Es una asociación fundada en 2012, que lo que hace esta asociación es crear documentos, crear escritos, hacer divulgación mediante podcast, mediante páginas web, de información relativa al sable japonés, la historia del arte del sable japonés, de las monturas del sable japonés, a la cual es mi especialidad, he hecho mi tesis de ello, y también de las artes antiguas, el koryu, tanto koryu geijutsu, artes antiguas de artes, de ceremonia del té, adorno floral, etcétera, como artes antiguas marciales, koryu bujutsu. Entonces, bueno, nosotros desde nuestra humilde posición de investigadores en España ofrecemos esta plataforma de la Spain Nihonkobudo Kyokai, pues para quien quiera acercarse a este mundo, en el cual damos ahí consejos sobre dónde entrenar determinada escuela, o dónde comprar un sable japonés sabiendo bien que no te van a estimar, o que te van a ofrecer un producto legítimo, un Nihonto, un Atsuba, etcétera, etcétera, pues ahí tienen ese detalle. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta muy votada? Hay unas preguntas bastante votadas. Ah, pues adelante. Vale, yo voy a aprovechar para avisar que aquellos que no tengáis tiempo de seguir con nosotros, pues podéis salir en cualquier momento. Al salir, sí, os vamos a agradecer un minuto de vuestro tiempo con una pequeña encuesta que os va a aparecer automáticamente, simplemente para que nos digáis qué habéis pensado, si os habéis parecido interesante la charla, algún problema con el webinario, pues que todo lo que pensáis lo dejéis en esa encuesta. Los que todavía queráis seguir con nosotros, porque tenéis curiosidad de las preguntas, pues venid conmigo. Voy a preguntar, sí, porque ha aparecido en los comentarios, no ha sido una pregunta como tal, pero hay gente que quiere bibliografía, Marcos. Hay una persona que pregunta bibliografía específica sobre Yamamoto Yaeko, si conoces algo. Sí, hay bastantes preguntas con mucho interés por lo que es la Onabugeisha, por la mujer samurái. Y quizá una bibliografía un poco más genérica que puedas recomendar. Sí, bueno, vamos a ver. Bibliografía, vamos a dividir en español, hay algunos libros, por ejemplo, la Satori, si no ha publicado ella lo va a publicar, creo que se llama Guía definitiva de los samuráis. Bueno, en cualquier caso es de un autor que se llama Alexander Bennett, que es un autor que es un buen investigador de las tradiciones marciales japonesas, especialmente vinculado a la Naginata. También está Elisandur, ha publicado en español su libro Corio, Escuela Antigua. Y luego, pues claro, hay algunas bibliografías vinculadas al mundo del samurái que también tocan tangencialmente estos temas. Imagino que ya sabrán, Jonathan López Vera ha publicado su libro sobre samuráis en Satori. También tenemos al doctor Pita Céspedes, que ha publicado La genealogía de la cultura Bushi, que es también un libro muy recomendable. El doctor Antonio Míguez ha publicado Jesuitas, a veces se llama Jesuitas y samuráis, junto con el doctor Osambita Kisawa. Son varios libros de samuráis que tocan tangencialmente los temas, pero poco más de lo que he dicho en español no hay. Habría que buscar ya en inglés, ¿no? Y en inglés podemos citar a Elisandur, podemos citar a Carl Friday, podemos citar a Make Scots. Y ya en japonés, pues yo lo que animo es, tienen por ahí mi e-mail, lo he puesto creo que varias veces. Si quien quiera, yo le tengo un documento Word con toda la bibliografía y se la doy. Ahí ya pueden buscar inglés, español, japonés y aquella que más les guste, pues tienen bibliografía para aburrir. Genial, muchísimas gracias. Entonces paso ahorita así directamente con las preguntas. Hay una que tiene 19 votos, así que la voy a leer tal cual. Dice, esto es de Rolando Ortega. Desde el punto de vista de la historia del arte y desde el propio plano artístico, algunos artistas plásticos, escénicos y de otras artes, dicen que las artes marciales no son arte como tal, porque no hay libertad. Desde el punto de vista de la cultura japonesa, Marcos, ¿existe una diferencia entre el concepto de arte en general y del arte marcial, propiamente dicho? El concepto de arte es muy complejo, no solo en Japón, sino también en Oriente, sino en Occidente. ¿Qué consideramos arte? Y sobre todo, a partir de cuando un artista empieza a ser artista y deja de ser artesano. Esto es muy complicado y yo creo que esto daría para una conferencia solo, ¿no? Yo soy de la opinión de que ciertos gremios de artesanos, en realidad son gremios de artistas, para mí, un artesano es alguien que solo domina una habilidad técnica y se limita a copiar piezas o a reproducir piezas o a crear piezas, pero vacías de ningún tipo de contenido, solo mediante una excepcional habilidad técnica. Y un artista es aquel que va más allá, ¿no? Que imbuye en esa obra de arte un contexto histórico, sociológico, que juega con esas habilidades técnicas compositivas para crear algo que vaya un paso más allá, ¿no? Entonces, esa yo creo que para mí es la definición y la definición entre artesano y artista. Y ese es el problema cuando hablamos del arte, de la historia del arte en general. El tema de las artes marciales, bueno, yo creo que el tema de las artes marciales, llamamos artes marciales para que todos nos entendamos, pero yo creo que, si fuéramos correctos, tendríamos que hablar, si estamos hablando de artes marciales antiguas, kori y wujutsu, estamos hablando de artes marciales modernas, kenda y budo, ¿no? Y dejarnos de traducciones al español, puesto que entonces es cuando caemos en algunas terminologías que pueden llegar a malentendidos. Y en este respecto, y con respecto a esta pregunta, cuando dice, en el arte marcial no hay libertad, bueno, aquí pues yo voy a comentar una anécdota respecto a la cultura y a la sociedad y al pensamiento japonés. Si usted va a Japón, voy a poner un español, no sé de dónde es, pero yo voy a poner un español, va a Japón, y va a aprender de un maestro de kenjutsu, una escuela tradicional del siglo XVII, pongamos. Y el maestro le dice, bueno, pues ahora se hace esta técnica, corta con la katana aquí, allí, aquí, allí, pim, pam. Y usted le dice, perdón, maestro sensei, ¿a cuántos grados tengo que dejar la espada con respecto del suelo? ¿Cuántos centímetros debo mover el pie en esta dirección? ¿Cuántos milímetros se posiciona la cabeza con respecto a este ángulo corporal? Y el maestro le va a responder. No, eso según veas, eso es a ojo, eso es según el sentimiento que tú tengas, eso es según la sensación que tú tengas, eso es según la percepción casi extrasensorial, podemos decir, que tú tengas. Bien, ahora acaba la clase de artes marciales y el mismo maestro te dice, ¿me puedes enseñar a hacer tortilla de patatas? Y tú le dices, sí, mira, coge las patatas y las empiezas a cascar. Y él te dice, ¿de cuántos milímetros? Y tú dices, a ojo, y les explota la cabeza a los japoneses. Entonces, es curioso este fenómeno y esta anécdota. Por ejemplo, me comentaba muchas veces uno de mis maestros, Vicente Borondo, sensei, su experiencia también en Japón, porque aquellas tradiciones nuevas, o especialmente aquellas tradiciones que los japoneses han tomado de fuera, las llevan al milímetro, perfectas. No se sale de nada, todo tiene que estar perfectamente medido y tomado. Y sin embargo, en aquellas disciplinas antiguas, ya me da igual que sean de adorno floral como de artes marciales, llega un momento en que le preguntas al sensei, ¿cuántos milímetros tengo que cortar esta flor? ¿A cuántos grados la tengo que superponer? Y te dice, no, no, eso a ojo, según sientas, según percibas. Así que eso de que en las artes marciales no hay libertad es un tanto complicado. Eso sí, coincido con esta persona en que las artes marciales modernas, las artes marciales federativas, especialmente las artes marciales deportivas, competitivas, puesto que para generar una competición y para generar un arbitraje se tienen que generar una serie de checkpoints, de puntos, pues entonces ahí sí, se enclaustra, se encorseta ese arte marcial y se crea en un arte marcial cuadriculado del cual no se permite mover precisamente porque hay que determinar de alguna manera, en el fútbol uno no puede meter un gol y el árbitro decir, bueno, es gol o no, según yo lo perciba. Si el balón cruza la red, es gol. Entonces, en este sentido es lo mismo. Cuando las artes marciales evolucionan a ese ámbito deportivo y competitivo, se encorsetan y pierden esa libertad. Pero yo no diría, en general, que las artes marciales no tienen libertad. Vale, genial, gracias. Voy entonces con la pregunta de María Victoria, que ha tenido 20 likes, así que la gente está muy curiosa por saber. Ya que la naguinata se convirtió en un arma más usada por las mujeres, ¿esto quiere decir que perdió su popularidad entre los hombres? ¿No se sigue usando? ¿Qué pasó un poco allí con esa transición? En las disciplinas tradicionales de naguinata o disciplinas que contemplaban varias armas, los hombres las seguían utilizando. Pero sí es cierto que, a partir del siglo XVII, con esta vinculación mujer igual a naguinata, incluso algunos samuráis sentían una cierta vergüenza por entrenar artes marciales entre comillas femeninas. Pero, como digo, no era un caso 100%. De hecho, había disciplinas en las que, por ejemplo, eran disciplinas donde se enseñaba Ken Jutsu Esgrima y Naginata Jutsu, ¿no?, y Naginata. Entonces, se decía que para tener un máximo nivel entre todos los participantes de esa disciplina, las mujeres se les obligaba a empezar la enseñanza de ese currículum con la naginata y, cuando llegaban a la maestría, empezaban desde abajo a aprender espada. Y al hombre se le enseñaba, se le ponía a aprender espada desde el principio y, cuando llegaban a la maestría, empezaban desde abajo a aprender a la naginata. De manera que hombres eran maestros de mujeres y mujeres eran maestras de hombres en este círculo, ¿no? Entonces, eso también era otra de las situaciones que se llevaba a cabo. Pero sí, en efecto, a partir del siglo XVII, y, sobre todo, a partir del siglo XVIII, hubo una vinculación muy fuerte entre mujer igual a naginata. Y esto ha perdurado hoy en día, hasta el punto en que, si van a Japón, digo, si van a Japón porque, por ejemplo, en mi dojo de naginata, aquí en soy de naginata, hay mujeres, pero hay mayoría de hombres. En Occidente, en Europa, dojos que yo conozco en Francia, etcétera, hay mayoría de hombres. Todavía la mujer occidental no se interesa por eso. Pero si van a Japón, en los dojos, el 90 % van a ser mujeres todavía. Y, bueno, siempre hay algún retrógrado que todavía yo lo he vivido. Cuando voy a Japón y digo, pues yo entreno esta disciplina de sable, de yaiyutsu. ¡Ah, muy bien! A sumar así y tal. Y naginata y frunzanenseño dicen, pero eso no es de mujeres. Entonces, a día de hoy también hay un pozo de naginata igual a mujer, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es que muchas de las líderes de las escuelas de naginata siguen siendo mujeres, sigue ese matriarcado. En ese sentido, la palabra soque adquiere la palabra, el significado de matriarca en vez de patriarca. Y lo malo, pues en el sentido de que puede haber gente que a día de hoy, inclusive cuando le dices, voy a entrar a naginata, pues te miran un poco mal y te dicen, eso no, ¿no? Así que, bueno, existe esta situación. Vale, gracias. Voy a pasar a la pregunta de Laura Escobar, que nos pregunta, ¿qué cambió en el siglo XIV este cambio de simbología de samuráis, del arco al sable? Bien, él cambia precisamente la incorporación en el campo de batalla, más que incorporación, digamos, el auge de las armas enastadas, de la naginata y, especialmente, de la lanza. ¿Por qué esto influyó en el arco y la espada? Pues porque el arco es un arma a larga distancia. Entonces, un samurái, a una distancia muy larga o relativamente larga, podía atacar con este arma. El problema es, como saben, Japón tiene una holografía muy característica, muchos valles, colinas, montañas, bosques. De hecho, hoy en día yo todavía me sorprendo cada vez que voy a Japón y veo unos bosques profundos donde casi no penetra la luz, de lo frondosos que son. Entonces, ante todo esto, la lanza empezó a creer protagonismo, ya que era un arma que, a gran distancia, puesto que hay lanzas que miden tres y cuatro metros, a gran distancia podían atacar a un adversario de una manera, en parte, más efectiva que el arco. Además, porque no solo podían atacar al jinete, sino también al caballo. Porque estamos hablando, cuando hablamos de arco y de samurái, estamos hablando casi siempre de jinetes montados. Los japoneses no tenían grandes batallones de arqueros a pie, como pasaba en Occidente. Cuando hablamos de arco y de samurái, hablamos de tiro con arco a caballo, casi siempre. Entonces, esta incursión de las armas enastadas llevó a que se prefiriera la lanza como arma de larga distancia que el arco, que, por supuesto, especialmente para asedios, para defensas de castillos, se seguía utilizando. Pero el problema y el interés vino que la propia evolución histórico-artística del sable japonés con mejores técnicas de forja y, sobre todo, técnicas, artísticas, técnicas donde ya importaba la línea de temple bajo un componente, un punto de vista estético. Pues empezó a superar, y digámoslo así, plana y simplemente, en un plano monetario, al arco. Porque el arco, por mucha simbología que se le ponga, es un pedazo de bambú con una cuerda. Pero un sable, la hoja misma del sable, es oro, porque en Japón el acero es un bien escasísimo. Entonces, tienen que hacer unos procesos muy complejos de extraer un acero de unas arenas ferruginosas y tienen que hacer unos procesos tremendamente complejos de forja para poder forjar un sable, porque en Japón no hay hierro. En Toledo o en Schollingen, en Alemania, das una patada y salen minas de hierro, pero en Japón no las hay. De hecho, hasta el siglo VII tenían que importar el hierro desde China y lo siguieron importando, pero a partir del siglo VII y VIII empezaron a fabricar ellos su propio acero. Y era un acero tan difícil de fabricar que ya la hoja era oro y la montura era oro también, por ser también muy importante, pero ya a un nivel, digamos, real, puesto que las partes de la montura estaban muchas veces incrustadas con oro, con plata, con nácar, con cloisoné, con marfil. Entonces, estamos hablando de un arma que en sí el propio valor económico es muy grande. Y llevó a destronar, como digo, al arco del campo de batalla, por este sentido. Hay otro ámbito, pero tampoco me quiero meter mucho con ello porque me enrollaría demasiado, pero es el traspaso del sable. En el periodo Heiya, en el periodo imperial japonés, el sable era un elemento protocolario de los nobles de la corte, de los kuge. Y esos nobles de la corte pocas veces iban al campo de batalla, por lo cual había una diferenciación entre el buke, el noble de la corte que combatía, que sí que llevaba el arco, y el noble aristocrático. Cuando se inicia ese periodo Kamakura y posteriormente ya el periodo Munomachi, por eso digo, a partir del siglo XIII aproximadamente, del siglo XIV, pues en esos momentos en los que los samuráis se empiezan a distanciar de ese boato de protocolo del periodo Heiya y empiezan a tener al sable como un elemento noble dentro del campo de batalla, no solo dentro del ámbito de la corte, pues también lleva a que se superponga sobre el arco. Entonces, esto es un poco resumido. Vale. Tengo una pregunta que tiene muchos likes, Marco, pero nos estamos acercando al final de la charla. Y si las personas le echan un vistazo, tiene como muchas categorías. Hay alguien que nos pide que deje un comentario sobre distintas disciplinas, pero son bastantes, así que lo siento muchísimo. Voy a saltarlas, justamente porque son muchas cosillas y, bueno, hay preguntas un poco más cortas. Cualquier cosa, ya saben que el correo de Marco es a esta disposición. Cualquier anécdota que queráis, pues la podéis preguntar directamente. Sí quería preguntar un poco lo que dice Alberto Antonio, que él quería saber si existen escuelas antiguas de fabricación de katanas japonesas con esa metodología antigua, propiamente dicho. Claro, por supuesto. Es decir, si hay muchas escuelas de forja que se han mantenido desde el periodo Kamakura hasta hoy en día. De hecho, bueno, tenemos muchos forjadores actualmente para ser un forjador. Es importante decir en este punto, y esto es una de las cosas a las que nos dedicamos en nuestra asociación, a contener a la gente de que un sable japonés, un nijonto, solo puede ser forjado en Japón con materia prima japonesa y por un forjador japonés certificado por el gobierno tras pasar una serie de exámenes complicadísimos. Nadie fuera de este ámbito puede fabricar un sable japonés. Aunque lo fabrique estupendamente, no es un sable japonés. No puede ser considerado. Y hay muchos forjadores que tienen título para poder forjar. El gobierno japonés solo les permite forjar una cantidad determinada de sables al año. Y respecto a la pregunta de si existen escuelas antiguas de forja, como he dicho, sí que existen. Y por poner un ejemplo paradigmático, tenemos el Museo Visen Osafune, el cual, además, Fundación Japón ha traído, en ocasiones a dar alguna conferencia y alguna exposición. Y es un museo que se encuentra en el área de Kansai. Es muy bonito y es un museo que sigue forjando, los forjadores que viven en ese museo, que trabajan en ese museo, siguen forjando cómo se forjaba en el periodo Kamakura, específicamente en la escuela que se llamaba Visen Osafune. Y es un museo interactivo. Es un museo donde puedes ir, ver las piezas, pero además puedes ver cómo se forja un sable, cómo se crea una guarda de un sable japonés, cómo se monta un sable, cómo se crea una vaina. Es un museo interesantísimo, muy local, muy apartado, pero, como digo, muy recomendable. Vale. Voy a seguir porque ya creo que esta va a ser la última pregunta. Disculpad a todos que tenemos más de 49, pero no podemos llegar a todas ellas. Sin embargo, la próxima puede ser una pregunta que comparten muchas personas y es de Santiago del Castillo. En primer lugar, pues, te da muchísimas gracias por la conferencia y quisiera preguntar hasta qué punto se practicaron algunas artes marciales en el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensas, Marcos? ¿Qué nos puedes decir? Muy bien. Pues sí, efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes, en la guerra ruso-japonesa, en las grandes guerras del imperialismo japonés, se favoreció la práctica del esgrima. En un origen, este esgrima se hacía con sables occidentales y se buscaba instructores de esgrima occidental, de sable occidental. Pero, según el imperialismo japonés, fue, digamos, nacionalizándose más y bebiendo más de sus orígenes, empezó a dar preponderancia a las artes marciales típicas y características de Japón. Entonces, se incitaba a los soldados, especialmente a los oficiales, a que aprendieran esgrima japonesa. Por ejemplo, hay una escuela, que era la escuela oficial de los oficiales del ejército japonés, que es la escuela Toya Mariu, que es una escuela, precisamente, que enseñaba estas prácticas para, especialmente, como digo, soldados, pero especialmente a los oficiales. En la Segunda Guerra Mundial, se forjaron cantidad de espadas, no mediante un método tradicional de forja japonés, sino mediante fabricación en masa, en serie, son los denominados gunto, y no se pueden considerar ni juntos sables japonés, puesto que eran planchas cortadas, eran para soldados rasos. Pero, sin embargo, los oficiales, la gente que tenía un nivel adquisitivo más grande, sí pedía que le forjaran una espada al método tradicional para montarla en la misma montura que el resto, puesto que tenía que haber una uniformidad marcial, pero la hoja era una hoja forjada al método tradicional, o incluso, a veces, hojas antiguas. De ahí que haya muchos tesoros nacionales japoneses que sigan hoy en día perdidos, puesto que, tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un espolio enorme de sables por parte de las fuerzas ocupantes y hay muchos tesoros nacionales que siguen en paradero desconocido por este motivo. Pero sí, los miembros del ejército de la Segunda Guerra Mundial aprendían diferentes disciplinas marciales, como podía ser esta escuela Toya Mariu, o como podía ser Kendo, o como podía ser escuelas de Aikijutsu, de Jujutsu, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que con esto ya vamos bastante cortos de tiempo, así que, Marcos, solo me queda agradecerte realmente, desde Fundación Japón, esta conferencia maravillosa, donde creo que todos hemos aprendido un poquillo o bastante. Agradeceros a todos por haber venido a esta conferencia. Saber que, sí, la estamos grabando y sí se va a publicar en YouTube. Os avisaremos más adelante cuando podamos hacerlo, para que podáis ingresar y verla, y para que animéis a los que no hayan podido asistir, no es que le echen un vistazo. Por nuestra parte, recordad que cuando salgáis de esta conferencia vais a tener una encuesta. Si nos podéis dedicar un solo minuto para decirnos qué os ha parecido. Marcos también, nosotros, Fundación Japón, estaremos muy agradecidos de ese feedback. Sí, además, quiero insistir. Hacer esta encuesta porque para Fundación Japón es muy importante, pero también para nosotros, investigadores, pues también. Porque si de repente estáis interesados en las monturas de los sables japoneses, pues aquí voy a estar yo nuevamente hablándoles a ustedes. Así que, si les ha gustado esta conferencia, por supuesto, rellenen esa encuesta y digan qué temas les interesa que hablemos los diferentes especialistas que trabajamos con Fundación Japón, porque estaremos encantados de volver a hablar con todos ustedes. Allí lo tenéis. Así que, sobre todo en la parte que dice qué os gustaría ver o qué conferencia quisierais ver en un futuro, pues poner el nombre de Marcos y ponerlo de los sables japoneses. Que yo sé que él es un gran apasionado y un gran maestro en esto. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Marcos. Con esto ya todos podemos salir de aquí, de la conferencia y nos veremos en una futura ocasión. Hasta luego, todos. Gracias. Muchas gracias.